Muy buenas tardes a todos, hoy los quiero saludar Con esta trova sencilla para empezar el trovar Tanta gente conectada y me parece genial A ver quienes participan de este festival virtual Que me responda la gente como me están escuchando Y yo empiezo uno por uno para irlos saludando Andrés Fé, mi tueta borda, Vladimir Gómez llegó Y el sardino en Manizales veo que ya se prendió Ahí también llegó Fran Vélez, al que la mujer lo deja También está aquí Don Luis y está lejos pareja A ver bajemos por aquí Por aquí hay muchos Ocampo que yo quiero saludarlos Unos amigos y primos, por ejemplo aquí está Carlos Y Carrial de Jerico también se va a conectar Veamos en el festival hoy se anima a trovar A ver quién llega Don Carlos Andrés Montoya me dice Full HD Que se escucha muy sabroso y seguro también se ve A ver quién más se conecta por aquí Por esta Morales García yo lo voy a saludar Y ahí está Santiago Riquet, un hombre espectacular Y Jaime Henry Durango permitan que le comparta Esta trova, este amigo que nos ve allá en Santa Marta Bueno señoras y señores, muy pero muy buenas tardes La verdad yo estoy muy contento, yo creo que se me nota la cara de Ponqué Inmediatamente porque hoy vamos a hacer algo en el trovar Que yo venía pensando hace como 15 días Y en la medida en que he ido como pensando Cómo hacerlo y los alcances que puede tener Yo creo que esto puede ser una idea muy buena Y sé que con la ayuda de ustedes la vamos a sacar adelante Como les dije ahorita en el video de prueba Que puse como a las 2 de la tarde Este es el primer ensayo que vamos a hacer de esto Entonces le ruego mucha comprensión Tiene que ganar uno solo Entonces ojalá no me vayan a linchar mucho Como suelen linchar a los jurados En los festivales de la trova Aquí tengo también abierta la ventana del Whatsapp Porque por el Whatsapp es donde voy a recibir Las trovas que ustedes me manden Les voy a explicar de una vez cómo va a funcionar el festival Y aparte del festival pues también vamos a tener Las secciones habituales del programa El festival va a funcionar de la siguiente manera Para los que no alcanzaron a ver el video Que puse ahorita a las 2 de la tarde Vamos a poner esto aquí Este Es importante que los que no lo hayan hecho Agreguen este contacto, este número en el celular Este es el número del trovar 301-333-7087 Usted lo agrega y ya sabe pues que yo quedo automáticamente agregado Ahí en el Whatsapp Y este número sirve para varias cosas La primera pues para el festival que vamos a hacer hoy La idea es que cuando yo les pida las trovas Usted simplemente coge el celular Manda una nota de voz Diciendo Soy Pepito Pérez Desde Barranquilla y mi trova es esta Paque y manda la trova La idea es que como le quedó, quedó Porque si usted se pone a repetirla De pronto no alcanza a pasar Porque si mucha gente manda trovas Pues yo creo que vamos a dar un cupo inicial ¿De qué? Pues es como un experimento Vamos a irlo haciendo en el camino Pues la idea es que el cupo son 10 personas para empezar ¿Cierto? 10 que se animen y manden su trova Y vamos a hacer pues la segunda fase ya con menos trovadores Y vamos a llegar a la gran final con dos trovadores Entonces es sencillo Inicialmente vamos a hacer las primeras rondas en trova sencilla Y la final la vamos a hacer en trova dobleteada O sea los últimos Los dos que queden para definir la final Van a mandar de a una trova dobleteada La idea es que ustedes participen mucho Y nos manden Y propongan el tema Esto va a ser un festival totalmente virtual y participativo Propongan el tema Ustedes también van a ayudar a calificar Para ustedes quién fue el mejor Y como lo dije al principio La idea es que no va a ganar El que haga la super trova pues en rima, en métrica Porque esto es un festival pensado principalmente Es para las personas que están empezando Y para los gomosos de la trova Entonces vamos a calificar Es al más creativo A ese le vamos a dar el premio Que se los voy a mostrar de una vez Cuál va a ser el premio de este primer festival Del trovar Bueno el premio no era un vaso de agua Vamos a darles dos regalitos Vamos a empezar humildemente con los premios Y seguramente en la medida en que los patrocinados Los patrocinios se vinculen Yo creo que para final de año Que es cuando pensamos hacer como ya un festival Con los ganadores de varios festivales Que vamos a hacer Vamos a un regalo mejor Pero creo que son buenos regalos El primer regalo es Una libra de café trovador Que es un café que también distribuimos aquí En Cultura Trova Que es un café que es cosechado Por amigos también trovadores Del municipio de Jardín Y es un café gourmet Un café seleccionado Lo mejor de lo mejor en café El que se lo gane O el que lo compre Se va a dar cuenta Porque es que nosotros hablamos tanto De café trovador No es porque sea simplemente algo publicitario Sino que realmente es un café exquisito Es un café muy muy rico Y entonces este será el primer premio También les cuento que este café El que no se lo alcance a ganar o algo Lo puede también pedir aquí a este número Al WhatsApp del Trovar Y nosotros se lo enviamos Por el día de hoy vamos a tener una promoción Y es que vamos a hacer envíos nacionales gratis O sea, si es en Medellín Pues igual es gratis Y si es a nivel nacional Les vamos a regalar el envío El café vale 25 mil pesos Y por el día de hoy Les vamos a regalar el envío Igual el que se lo gane Que con el otro regalito Que ya les voy a mostrar Se lo enviamos gratis Pero a nivel nacional Porque ya veo que va a participar Gente de otros países Entonces si se lo gana alguien De Francia, de España, de Suiza Que ya los vi por ahí conectados De Nueva York Si se lo ganan de otro país Tienen dos opciones Una, ustedes pagan el gasto de envío O nos da una dirección A nivel nacional Y nosotros lo mandamos Porque el otro regalito Que les tenemos Es la cachucha oficial De El Trobar La gorra oficial Que próximamente También la vamos a sacar A la venta Junto con Camisas Y otros productos Que ya estamos diseñando Para todos ustedes Entonces El rey de hoy Se lleva La gorra oficial Del Trobar De Cultura Troba Y Libra De Café Trobador Entonces Muy pendientes Del programa Para que Para que participen Por los premios Llevo rato aquí hablando Y no he mirado Seguramente ya empezaron A preguntar A ver Yo quiero la cachucha Dice Garrapatica Bueno Entonces Ya sabe que tiene que Trobar para ganarla Yo me vinculo Con el patrocinio Para la final Dice Fran Vélez Que Fran Vélez Tiene una empresa Vamos a ver Si no me falla la memoria Como es que se llama Una empresa de eventos Fran Recuerdame por aquí Como es que se llama La empresa Que es que Vos sabes que Este cuento de la memoria La canción de entrada Espectacular Con Yohairo Pérez Nos dice Que es tu amigo Carlos Andrés Montoya Muchas gracias Y esa canción A propósito Fue grabada En el año 2012 Junto con otras Dos canciones La otra es Te busqué por el Facebook Que esa la puso Mucho tiempo Loquillo En la luciérnaga Con el personaje Que hacía él De Twitter Pan Y otra canción Que se llamaba No hay guaro Para tanta gente Esas canciones Las pueden ver en YouTube En el canal De Aldo es Aldo Ahí están las canciones Y pues el que las quiera Se las puedo mandar Por MP3 Al celular Al celular Que ya esto funciona Es así La Cima La empresa de Franvel Se llama La Cima Servicios Integrales Él tiene una empresa Dedicada pues como A organizar eventos Ya todo lo pueden encontrar Ustedes saben En Facebook La Cima Servicios Integrales De una vez anuncia Patrocinio Para la finalísima De el festival virtual Valdeltrobar También se conecta El pavo Nos saluda Nos felicita Jider Se pronunciará Jider Gallego Saludos desde Sonzón Jaime Henry Desde Santa Marta Santiago García Nos dice que se escucha Muy bien Henry López Desde Bogotá Bueno También es un premio Para los que participamos Dice Garrapatica Y me imagino que Aldo Y el sombrero Que está detrás de ti No Ese sombrero por ahora Es de decoración Bueno Entonces Ya pronto Vamos a hacer La primera ronda Eliminatoria De este primer festival Virtual de la trova Y como les digo El programa pues también Va a tener las secciones Habituales Entonces de una vez Vamos con el primero La primera Para que nos vaya rindiendo Se me ocurrió Aparte de la trova de oro Y la tanda de oro Crear una sección Que se llame El descache de oro Porque Los trovadores Nos subimos al escenario Completamente desnudos A improvisar Y no es un secreto Para nadie Que a veces cometemos errores Y son errores Que yo creo Que tenemos que aprender A reírnos de ellos No Porque a veces No me da cuenta Que hay trovadores Que dejan de trovar Por el miedo Al ridículo Y lo primero Que tiene que perder Un artista Es el miedo Al ridículo Entender Que no pasa nada Que si te equivocas No pasa nada O sea Absolutamente nada Entonces En esta sección El descache de oro Voy a procurar meter Descaches Errores De trovadores Conocidos Ya tengo por ahí Una selección Aunque no crean Pucheros Tiene por ahí Una trova larga El cachetón El cachetón Tiene unas cuantas Aquí para aportar John Jairo Pérez Tiene unas cuantas Mini Cicui Tiene unas cuantas Loquillo Tengo una de loquillo Que hay Vamos a ver Para cuando La estoy guardando Para el día Que el loquillo Se ha invitado Del trovar Pero de pronto No me aguanto Las ganas Porque yo soy Me perdonan la expresión Yo soy Culi pronto Y de pronto Se la saco antes Ahí tengo Selección de errores Descaches De todos Y como uno Tiene que dar ejemplo Voy a empezar Conmigo Con el peor descache Que he cometido En toda mi vida 30 años Trabando Esto es lo peor Que yo Que me ha pasado En un escenario Realmente ese día Me dio mucha vergüenza Pero como les digo He aprendido Que esos errores Hay que aprender A reírse de ellos Como dice John Jairo Pérez Vacílate la vida O si no la vida Te vacila Entonces Yo aprendí realmente Hace mucho tiempo A reírme de esas cosas Y también sé que Cuando Se las cuento a alguien O se las comparto Ya pierden mucha fuerza Y todavía Cuando estaba editando esto Me dio mucha vergüenza Y seguramente Enseguida me va a dar Mucha vergüenza Pero se las quiero compartir Principalmente para animarlos Para lo que viene Para el festival virtual Del trobar Para que se animen Y si se descachan No pasa nada Esto Somos seres humanos No somos robots Y esto pasó En Cúcuta En el año 2010 Me pusieron Una gotarrima Terminado en la palabra URA Y creo que tengo el récord De haber sido El trovador Que hizo El agotarrima Más corto De la historia No hice ni siquiera Una trova Porque Empezó Carriel Él Dijo en sus dos rimas Altura Y pura Y yo En el segundo verso De la primera trova Repetí Una de las rimas Entonces Esto fue un descache Que pasó En el año 2010 Y con ustedes El descache De oro Pa' mí esto es una aventura O una dulzura Que quiero Digámosles con ternura ¡Trore, trore, compañeros! Ahora van a escuchar Una tanda Una tanda Con altura Y un aplauso Pa' ustedes Que es la gente Más pura Enverrrate a ver Carriel Y hágame una droga Pura O es donde pierda Hay que reconocer Que hay que estar bien Concentraídos Veando, Julián Salió De oro Porque arrancó en pura Salió como minero en pura Arrancó en pura Salió como minero en pura El pobre Aldo Y creo que va a tocar Chocolito Y llame la nueva pareja Por favor Una persona pareja Pero Y nótese Que la dejé Con el bullying Correspondiente De mi amigo Cacao Que insistía Diciendo que eso Que me pase a mí Pero que no le pase a usted No, me pasó a mí Y tal vez por eso Le cogí mucho tiempo Mucho miedo A la gota rima A los que saben Me conocen Saben que yo Para este festival Ciudad de Medellín Lo que más ensayaba Era la gota rima Y gracias a Dios El día de la final Pude hacer Creo que el mejor A gota rima De mi vida Que fue el de Con la mirada perdida Y eso me dejó feliz Porque sentí que ese día Como que por fin Exorcicé Este fantasma Que me acompañó Mucho tiempo Pero bueno Como les digo En la vida Nada es tan grave Porque pase lo que pase Todos Todos Vamos a terminar Algún día Lejos de este mundo Hombre Dice Fran Vélez Duró más mocus De senador Buenas Aldo Crece el trobar Felicitaciones Si ya hay 60 personas Conectadas Bueno Muchas gracias a ustedes También les quiero pedir Si quieren Pues que compartan La 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 transmisión de hoy Porque realmente Va a estar muy especial Con el festival De la trova Yo les iba a decir algo A propósito De lo que estaba hablando Que sería Ah si Mire Hombre Que alegría Que alegría Que tanta gente Desde que yo dije El tema del patrocinio Mucha gente se empezó A vincular Ya como les digo Nuestro amigo Fran Vélez Con su empresa La Cima Dice Nos promete que va Se va a vincular Para la final También nuestro amigo Un primo mío Que tiene una empresa De helados Que se llama Dulce Capricho Dice Yo me afilio Al patrocinio Al patrocinio Del día de hoy Con un bono De 20 mil pesos En copas de helado En Dulce Capricho Helados Yo sé que él tiene Una Uno de los locales Que tiene varios En los municipios Enseguida Miller Por favor me dice aquí En donde quedan los otros Sé que hay uno Cerca de la Universidad De Antioquia Ahí en los locales De la urbanización Que se llama Paseo de Sevilla Ahí hay uno Pues para el que se lo gane Ya sabe Donde lo puede ir a reclamar 20 mil pesos En copas de helado Y él también Si no estoy mal Tiene otro en Guatapé Bueno Él ya me confirma Dónde están los otros Para el que gane hoy Entonces adicional A estos regalos Adicional A la cachucha Y a la libra De café trovador Hoy también tenemos 20 mil pesos Para copas de helado En dulce capricho Y Carlos Andrés Montoya Dice que para el que se gane En la gran final Un día de sol En la divisa Finca Hotel Vea No busque sino en Facebook La divisa Para Para que se dé cuenta El El hotel tan bacano Que nos Que nos está hablando Carlos Andrés Montoya Entonces un día de sol En la divisa Finca Hotel Esto se puso Muy bueno Y ahí me gustan Son las cosas así Improvisadas Porque eso es como Los paseos Los paseos salen buenos Es cuando uno No los programa A ver hombre Presentador Dijo dulzura y ternura En la presentación A ver dice Vamos a ver Dice Santiago Y Marcela Quiceno Sierra Saludos desde Sarazota En Florida Bueno Humberto Morales Y eso que el presentador Dijo dulzura y ternura En la presentación Que bueno que ponga Esas cosas Definitivamente Esto es de humano Andrés David Ortiz Día ese día Dinamita dijo Y acá está María Camila Que trova Es excelente Ella dijo Acá está Dinamita Y es excelente Ah bueno si Ese es otro error De Dinamita En ese ratoneo De María Camila Perdón Hay otro error De María Camila En ese ratoneo Que lo vamos a poner también Saludos Viruta Camilo Henao Y también me vinculo Con un patrocinio Un perfume De la empresa Donde laboro Esto está creciendo Dramáticamente Bueno A ver Que les voy a contar Antes Bueno Vamos por partes Ya enseguida Vamos con la primera Ronda Eliminatoria Del Festival Virtual De la trova Para que preparen Sus celulares Celulares El que no El que no lo haya apuntado Ahí está 301 333 3087 La línea del trovar Agréguela Para que sea más fácil Cuando yo pida la trova Manda una nota de voz Con la trova Como les digo De una Como salga Porque si la repiten Se arriesgan a que no salgan Porque Si me llegan 30 trovas Yo cuando termino De pasar todo eso hoy Listo Entonces bueno Les quiero contar también Este domingo Tenemos en Astro Call El conversatorio De jurados 2019 Un espacio En el que trazaremos juntos Los lineamientos De calificación Para escoger El rey El Como se dice esto El 33º Rey nacional De la trova Astro Call 2019 Vamos a tener panelistas Y transmisión Por Facebook Live Por la página Por la página de Astro Call Y la página de Cultura Trova Domingo 22 de septiembre Creemos que puede ser De 9 a 1 de la tarde O a la hora que terminemos Yo creo que a las 12 O a la 1 Ya es buena hora Para irnos a almorzar En la sede de Astro Call Que queda Por ahí Cerquita De las 70 Con San Juan Aquí está el póster También lo pueden El que no alcance Aquí a leer o algo Lo puede buscar En Cultura Trova Y en Astro Call Este conversatorio Me parece Fundamental Quisimos hacer este ejercicio Para unificar criterios De cara al Festival Nacional De la Trova Astro Call Para que aclaremos dudas Para que nos pongamos De acuerdo en cosas Porque creemos Que esto es un tema Que hay que construirlo Entre todos Aquí nadie tiene La verdad absoluta Y creemos Que esto hay que Construirlo entre todos Y si lo hacemos Con ese espíritu Creo que va a salir Algo muy bueno Este domingo Entonces allá vamos A estar con todos Ustedes Y antes de ir Preparen los celulares Preparen los celulares Que ya vamos a ir Con la primera ronda Les quiero recordar Que nuestro amigo Álvaro Castrillón Amigo de los trovadores Está poniendo A disposición de ustedes Los servicios Como contador Para las personas Que no hayan presentado La declaración de renta Ya creo que Van como en el Que número La semana pasada Iban como en el Cincuenta y tanto Bueno Aquí tienen Entonces Álvaro Castrillón Contador público Celular 311 333 1666 El que necesite El tema De la declaración De renta Que ya prácticamente Somos todos Porque con las últimas Reformas que hicieron Los gobiernos Ya casi que cualquier Persona tiene Que declarar renta Bueno señores Entonces Primera ronda Aquí vamos Vamos a listar Aquí todo Que esto no nos Fue una mala Pasada Primera ronda Ya tengo aquí Abierta la ventana Del whatsapp En el computador Entonces Primera ronda A ver antes Si le pongo Alguna pregunta Waldo Dice Guarde Guarde Regalos Para otros días Dice Andrés Felipe Taborda Pues no sé Para cuando Vamos el perfume Para hoy O para la próxima Ustedes me van diciendo A ver Para que lo hagamos Esto entre todos Eso ya dio Más premiación Que el show En Medellín Dice Santiago Riquet Ay bueno Hay muchos regalitos Que no todos Se los lleve el rey Omar Ortiz Muchos regalos Le va a tocar al rey Denle algo al virrey Bueno si Podemos pensar En que sea algo Para el virrey Enseguida Definimos eso Ahorita Después les cuento Cómo hago el streaming Yo tengo pensado Hacer un programa Sobre eso Porque los quiero invitar A que ustedes también El que tenga una idea Para hacer un streaming Lo haga Esto es La nueva Esto es Lo Creo que la nueva Ola de las comunicaciones Henry López pide Trova A boletilla Desde el principio No hay que empezar Más suave Hay que empezar Más suave Vamos a empezar Con trova Sencilla Listo Estoy aquí al día Con los mensajes De ustedes Entonces vamos Primer tema Para la primera trova Que va a ser En trova tradicional Listo Una cuarteta Recuerden La nota de voz Debe contener Nombre De donde mandan El mensaje Y la trova Entonces Primer tema Primer tema El trovar El programa El trovar Y listo Se fueron Vamos a ver Quienes son Las primeras notas De voz Que me llegan Al whatsapp Las voy a ir pasando En ese orden El tema El tema es El trovar El programa El trovar Aquí estoy esperando Que lleguen Porque ustedes saben Que la transmisión Tiene un poquito De retraso Son como 20 segundos Más o menos Entonces a ver A ver Por aquí alguien Me había dicho Que si la podía Mandar escrita Listo El que quiera Mande la escrita También A ver Aquí llegó la primera Vamos a ver Aquí empezaron A llegar ya Vamos a deshabilitar Esto aquí Y empezamos a escuchar La primera Que dice así A ver Carlos Andrés Montoya Ta 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 A ver Por aquí llegó Que fue A ver Aquí llegó La primera De loco Seguro que Aldo Julián Con su programa El trovar Lo va a sacar Adelante Y lo vamos A apoyar Buena Loco Listo Me confirma Si ustedes también Las están escuchando Manuel Caro El loco Listo Ahora vamos con la De Santiago Riquet Hola soy Santiago Riquet De Medellín Del programa El trovar Yo ya me he vuelto Un fan No importa Si lo presenta Yacine Edín Zidane Ok Entonces Santiago Listo Eso está bueno Eso está bueno A ver ¿Quién es el próximo? Santiago Bueno Por aquí este no lo tengo agregado Vamos a ver Hola Soy Humberto Morales Qué belleza De programa Así no lo había pensado Al ver esta nueva imagen De Aldo El recargado Bien 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 Vamos a ver Uy esto se empezó a llenar Vamos a ver esta otra Mi nombre es Johnny Alessander Y soy de San Cayetano Esta vuelta de trobar Esto es tal do muy bacano Bien 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 Johnny Ahí está la quería escuchar yo Jaime Henry Durango Desde Santa Marta Soy Jaime Henry De Santa Marta El programa del trobar Aquí mismo lo confieso Se gana todos los programas Y hasta alrededor del universo Bien Bien Vamos a ver quién sigue por aquí Esto está bueno Esto está bueno Henry López Desde Bogotá Bueno Henry la mandó escrita Yo la voy a cantar por él Así como decían en Sábados Felices Lo interpreta uno de los actores del programa Soy un gran admirador De cantar Y de rimar Y de toda la cultura Que hoy nos trae el trobar Bien Henry Ahora vamos con León Arroyave Soy León Arroyave De el municipio de Caicedo Muchas gracias Profe Aldo Por el programa Trobar Que nos pone a reír Y aprender a improvisar Bien Este es León Listo Oiga yo no sé cómo va a calificar Necesito que ustedes me ayuden a hacer la calificación Que verra que era el programa Que verra que era el programa Y qué bacano este plan Yo sí lo apoyo de lejos Lo apoyo de Popayán Holmer Rivera de Popayán Bien Vamos a ver esta otra Camilo Henao Si empezaste con la troba Y quieres ser popular Te aconsejo no te pierdas El programa del trobar Bien Este fue de quién Camilo Henao De una vez le digo Que pasa a la siguiente ronda A ver Clasificado No estoy diciendo que los otros no Sino que me parece que utilizo una buena rima ahí Y bueno Alejo Pareja Bueno yo soy Alejandro Pareja Para el programa del trobar Que es algo maravilloso Aquí les mando mi troba Aunque pueda ser el oso Bien Alejo Listo Me gustó la troba también Otro clasificado Y una vez para la otra ronda Alex Bueno este la borró Uy vamos a ver Esta también la estaba esperando yo La de la garrapatica Hola yo soy la garrapatica Y buen bello Cumpliendo la cita hoy A uno de mis referentes Por eso te digo Aldo ya llegué Y estoy presente Ah no pela Usted con esa troba ya está del otro lado Otra clasificada La otra ronda Hola yo soy la garrapatica Hola yo soy la garrapatica Ya pusimos esta Davy Velázquez Pi Como piopolo De Santa Rosa de Cabal A ver El trobar es un programa Agradable y diferente Que piensa en el trovador Y que piensa en la gente Bien 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 No me estoy encartando yo Para calificar Porque Realmente todo está En el mismo nivel Aldo le voy a contar Que los martes Me trasnocho Escuchando el trobar Y es de Madrid Carlos López Carlos López Desde Madrid España Bueno Sebastián Monsalve El referí de mi casa Es mi Dice Sebastián Monsalve Otro que la envían Entonces yo la canto El referí de mi casa Es mi mamá Al alegar El referí de la troba Lleva por nombre El trobar A ver Me falta viruta Aldo Julián Me parece Un hombre de calidad Comparte el conocimiento Con absoluta humildad De Tutucán ¿Quién? ¿Quién? De Tutucán La humildad De Tutucán Esa es la cultura troba Que nos alegran los días Y el trobar aprovecha Las nuevas tecnologías Iván Giraldo Viruta Saludos Según entendí Desde el celular de Viruta Lo mandaron Tutucán Y Viruta Listo Carlos Andrés Montoya También mandó Vamos a mirar Aquí lo estoy escuchando El programa El trobar Y ese cafecito Bueno Yo me lo voy a tomar Listo A ver ¿Quién me ayuda a calificar hermano? Que yo me enrede con esto Yo realmente los veo a todos Como en el mismo nivel Nos va a tocar agregarle Un poquito más de dificultad Para poder Sacar El rey Entonces Yo les propongo Que de esta primera ronda Pasan todos Listo Yo igual aquí ya Les puse como una señita A cada uno Y mejor hacemos un acumulado Y ahorita En la otra ronda Miramos Si empezamos a eliminar O qué A ver Ustedes me dicen ¿Quién les gustó? Por ejemplo La de la garrapatica Me parece que fue una muy buena trova Y además es una niña pues Que está empezando en esto Y bueno Vamos a ver Es más Vamos a hacer una cosa Les voy a poner ya mismo Una con otro tema Más complicado Y de pronto ahí Desgranamos un poquito más La mazorca Porque esta primera Estuvo realmente fácil Entonces vamos a ver Qué tema Les ponemos Para la otra Mientras yo me pienso El tema aquí Que les voy a poner Para la siguiente ronda Los voy a invitar A que veamos La trova de oro La trova de oro De hoy Se la dijo El gato A Minisicui En el festival Del Rey de Reyes Del año 2000 Pero esta trova Ya tiene incluida La descripción ahí Mejor dicho Vean el video Mientras yo miro Cómo me desenredo aquí En el Rey de Reyes Del año 2000 Se enfrentaron Como muchas veces Minisicui Y el gato Minisicui Por esa época Muy famoso Muy glamuroso Y el gato Un joven De un barrio popular Pues Minisicui Trató de Burlarse del gato Por la pinta De banderas Que él decía Pero el gato Le salió con una Muy, muy, muy Buena trova de oro ¿Qué es lo que les desea pedir? Lleva la plata A cualquiera O que les desea Tracar O que es la pinta De bandera O que es la pinta De bandera Ay, no me sentiste nada Pues vos con el pelo Al coser Disparar Y la cada Si a usted le gusta La trova Por favor Antes de irse Regáleme un comentario Y no olvide Suscribirse Bueno señores Ahí estaba la trova De oro Me pareció muy buena Esa respuesta del gato A Minisicui Cuando le dice Que vos con el pelo largo Se le dis para mi Gallada Recuerden que la trova De oro Es un homenaje A las buenas Respuestas Hombre Les confío Les confío que yo me encarté Porque es que realmente El nivel está muy bueno Se sienten solo Dice Henry López Se sienten nervios Solo enviándola por Whatsapp Como será un escenario Si Tema La Champions No pues que yo no me dio el partido Por estar aquí Organizando el programa Entonces Me autocorcho yo como jurado Nos escribe Racimo desde apartado Aunque un programa excelente La cara de pena Me arde Por la pena de vagar A las 4 de la tarde Nos saluda Camándula También Bueno Entonces les voy a poner Otro tema Más complicadito Y ahí empezamos A ver si sacamos Los primeros clasificados Yo les quiero pedir Que ustedes también Me ayuden calificando Que me digan Escriban aquí En un En un En una palabra Quien debe pasar A la siguiente ronda Porque además Siguieron entrando mensajes Por ser la primera vez Pues creo que los voy a poner De todas A ver Aquí entró otra El sombrero Y el carriel Me han hecho recordar A la troja del abuelo Asimismo es el trobar Soy San Pedro Del municipio de San Pedro De los Milagros Ok Vamos con esta otra Mi nombre es Alessander González Yo no tengo casi plata De pagarme un cursito En cambio aquí en trobar Aprendo de este calvito ¿Aprendo de qué? No esto Esto da eliminación directa A ver yo repito esto Aprendo de este calvito Ah no Parce eliminado 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 y sancionado Por dos años En el trobar Mentiraso Me no dijiste el nombre Mi nombre es Alessander González Listo parce Bien No Pasa pasa Vamos a ver Esta otra Andrés Felipe Te aborda Envigado Al que le guste La troba Debe de seguida Al do Y siempre ves el trobar Porque aquí Dan seco y caldo Bien Bien Y vamos Y esta si es la última Pues ya para que Vamos a ver que hacemos Buenas noches Yo soy Víctor Varela Desde España Para el trobar Que felicidad tan grande Que se hace al escuchar Un programa que crece siempre Lo llamamos el trobar Ok muchas gracias a nuestro amigo Desde España A ver estoy Vamos a leer por aquí A ver que pasa Que no sea muy dura Dice la garrapita Roja por esa Pensa el juez Dice Henry No está muy parchado Más tengo que confesar A ver esta la manda Diego Vargas Esto está muy parchado Más tengo que confesar Donde el jefe me vea En esta seguro Me van a echar Si hay mucho profesional Bueno Como les dije ahorita En el video promocional No vamos a calificar La perfección de la troba Yo califico principalmente La idea que me parezca Más creativa Listo Entonces listo Vamos con esta ronda De otra troba Esta la voy a poner Más complicadita Y de aquí si sacamos Seis clasificados Listo Vamos a sacar Seis clasificados Y les quiero pedir a ustedes Que escuchen con atención Las trobas Y me digan Quienes merecen pasar A la siguiente ronda Entonces el tema Ahorita van a ser Las redes sociales Listo Recibo trobas Sobre las redes sociales Ya sobre este primer tema Ya no Porque ya hay muchas Entonces sobre las redes sociales Y ahí si vamos a sacar Los seis clasificados Por favor sean Compasivos con el jurado Porque realmente está muy difícil No pensé que lo iba a hacer tanto Vamos a escuchar esta Aquí estoy esperando A que cargue A ver Mientras tanto A mirar Quien más Nos saluda por aquí A ver El tema son las redes sociales Las redes sociales Bueno Mientras llega Las trobas De las redes sociales A ver Que tengo yo Ah si Les voy a mostrar Les voy a recordar Mejor dicho Que están Abiertas las inscripciones Para el Festival Nacional De la Troba De Astrocol Hasta este domingo 22 de septiembre Se pueden inscribir También todos los que quieren Y pues Ahí ya Se inscriben Y ya En Astrocol Los guían Para Para Lo que sigue Del festival Y recordarles Que este domingo Tenemos el conversatorio De jurados Bueno Empezan a llegar Las trobas De la segunda ronda Vamos a ver Quien es este Hay un programa Sin par Muy bien llevado Por Aldo Tiene por nombre El Trobar Saludos De Dwin Giraldo Radio Loco Desde El Pago España País Vasco Un abrazo Para todos Muchachos Ole Bueno Radio Loco Empezan a llegar Las primeras trobas De la segunda ronda Santiago Riquet En Instagram No en el Facebook Tiempo no suelo pasar Más a las cuatro Estoy siempre Para escuchar El Trobar Listo Bien Santiago Yo le pongo por aquí Una señita Para poderme acordar Holmen Rivera De Popayán Las redes sociales Hoy Nos mueven Por todo el mundo Es solo hacer Un clic Que no demora Un segundo Bien León Arroyave Soy León Arroyave Del municipio De Caicedo Aldo es un gran maestro Que rescató festivales Y nos puso a disfrutarlos Hoy en las redes sociales Bien León Jaime Henry Desde Santa Marta Soy Jaime Henry De Santa Marta Hay las redes sociales La lengua me queda seca Te acerca al que está lejos Y te aleja al que está cerca Uy Bien 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 Jaime Henry Bueno Alejo pareja Desde el Quindío Si utilizo bien las redes Soy un hombre muy capaz Pero si las uso mal Le hago daño a los demás Uy Esta estuvo muy buena Alejo De una vez Ahora si es en serio Clasificado a la siguiente ronda Esto fue una muy muy buena trova Y además Alejo No es trovar profesional Entonces se la valoro el doble Vamos a ver Henry Desde Bogotá La manda escrita Un chismógrafo en cuaderno O humo Hacer señales Todo se fue esfumando Ahora con redes sociales Listo Bien Henry Bien buena Vamos a ver este Mi nombre es Alexander González Por las redes sociales Yo ya estoy muy embalado Me ha dejado la mujer Y me echaron del trabajo Bien a ver ¿Cómo es que es el nombre este? Mi nombre es Alexander González A ver Alexander González Vamos a ver este ¿Quién es? Desde Facebook Y de Twitter Puedes observar mi estilo Porque me encuentras muy claro Como arroa Johan Camilo Arroa Johan Camilo Bueno Johan Camilo Estuvo en la trova anterior Recuerdo que fue muy buena Entonces eso le puede ayudar Vamos a ver este Humberto Morales Se nos salió de las manos Como cambiando de look Sea Twitter o Instagram Tinder o sea Facebook Bien 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 Humberto Morales Bien El loco Vamos a ver Hola la trova mía La del loco Soy adicto al internet Señores igual que ustedes Como peces de consumo Atrapados por las redes Bien 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 loco Con esa trova De una vez quedó clasificado Para la siguiente ronda Ya tengo tres clasificados Y enseguida Vino con ustedes los otros Benditas redes sociales Aquí en el siglo XXI Donde mantiene parchado Todos los días Benditas redes sociales Para todo Medellín Y la trova que se extiende Desde Japón a Berlín Bien bien este es nuestro amigo De España Lo voy a poner aquí España Que no me sale el nombre Yo digo los nombres De los que ya tenía agregados Ahí después los voy a agregar A todos para que queden ahí Nuestro amigo de España Viruta Las redes sociales son Un espacio para el ocio Bien aprovechadas son Un excelente negocio Iván Giraldo Viruta Viruta Listo Vamos a ver Las redes sociales dieron Otra esencia al amor Ya casi virtualmente Va a salir el vibrador San Pedro De San Pedro de los milagros Listo Bueno necesito que ustedes Me ayuden muchachos A escoger los otros pues Lo maluco de las redes Es que hay bastante maldad Y los amantes peleados Violan la intimidad Tutucán Tutucán Bien Garrapatica Hola yo soy la Garrapatica Y vivo en Bello Por las redes sociales Yo digo que aquí Si están Porque gracias a un Porque gracias a una de ellas Conocí al do Julián Bien bien Garrapatica De una vez Clasificado para la otra ronda Como les dije No no Hasta aquí ya Ya no va a recibir más muchachos Porque estoy encartado realmente Y les dije que eran los primeros Que Que llegaran Entonces vea Yo tengo Bueno va a recibir esta Porque entró en el momentico Que estaba diciendo eso Mi nombre es Johnny Es la única manera De hablar con los familiares Empiezan y nos hablamos Si no por redes sociales Bien Bueno y va a recibir este De este Johnny de Caicedo Ya se acabaron los juegos Los juegos tradicionales La chucha También el James Por esas redes sociales Soy Johnny de Caicedo Antioquia Listo Bueno no más Ya no recibo más muchachos Porque ya sinceramente Esto me está saliendo de las manos A ver ustedes que dicen Saludo especial Desde Florida Monaguillo Vamos Bueno Ahorita ahí Si Carlos Andrés Ahorita hablamos de eso Monpis Está muy bien interactivo El programa Muy bueno Juzgar la creatividad Y la que más nos haga reír Dice Wilmar Parlante No me gustan Trobadores al aire Con camiseta de futbolista Y sin afeitar No pues si no le gustan Los trovadores de tenis Saludo parlantico Aquí lo estamos esperando Mijo Jairo y Marina Desde España Que buen programa Al loco ni virtualmente Dice Tizón El costero de Santa Marta Y el españolete Dice Wilmar Saludos desde Esta es la bandera De donde mano Me mata A ver esto es que Costa Rica Osmairo Barrantes Esto es que Costa Rica Chile A ver Dígame Dice que muy bueno El programa Aldo No tiene sonido Que participen Trobadores ya Ah no tiene sentido Que participen Trobadores ya consagrados Bueno Oscar Como esta era la primera versión Pues lo hicimos así abierto Pero no se preocupe Que yo les he dicho Que lo primero que vamos a calificar Es la creatividad Hermilson dice Viruta Humberto Alejo Pareja Y Camilo Henao Que rosca tiene Garrapatica Dice Andrés Felipe Está corta Dice Henry López Solo amateurs No se preocupen No se me preocupen Que yo les puedo garantizar Que solo va a ganar El más creativo No el mejor trovador Pasen a Holmes El de Popayán Monpis Dice Cata Cata Arboleda Garrapatica León Humberto Morales Para mí Bueno Entonces vea Para mí pasan Santiago Riquet Uno Listo Alejo Pareja Dos Segundo clasificado Entonces les voy a pedir Que ahorita cuando sigamos Con la otra ronda Solamente ellos Manden las trovas Para que no me acaben De enredar aquí Otro clasificado Para mí es Camilo Camilo Henao ¿Cierto? Si es Camilo Henao Terce Clasificado Número tres El Loco Número cuatro Garrapatica Cinco Miren Tengo cinco Clasificados Y me falta uno Ese último clasificado Puede estar entre Viruta El amigo de España Humberto Morales Álex ¿Cuál es Álex? Es este Yo me pongo a escribir aquí Álex ¿Qué es? Bueno Y León A ver Díganme ustedes Los que más coincidamos Pasan eso Osmayo me dice Que de Costa Rica Aldo No me quite puntos Por la ofensa de Calvito Dice Johnny Saludos desde Arauca Ah y el Costeño El Costeño No lo había clasificado yo Ah Jaime Henry No hay esta parce Entonces vean muchachos Como les digo Esto No se Quedan O sea Quedan pendientes Para la otra semana Ser jurado es muy difícil Yo quisiera pasarlos A todos Pero realmente Está complicado Y les digo Por la primera vez Me sentí un poquito enredado Pero seguramente Esto lo vamos a seguir mejorando Y vamos a seguir haciendo El festival O sea que no se me desanimen Los que no pasaron Ni se vayan a ir De la sintonía Otro que dice Que pase Henry Entonces mire Los clasificados son Santiago Riquet Jaime Henry De Santa Marta Alejo Pareja Del Quindío Camilo Henao El Loco Y Garrapatica Estos pasan A la ronda De los seis Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Estos clasifican A la ronda De los seis Los insultos Por favor Al jurado Por el interno Dice Si el loco está Que participa No es porque No es todo profesional Bueno Listo Cerramos esta primera fase Del festival Permítame Yo vuelvo aquí Al libreto original Que me enredo Me enredo Vamos a ver A continuación Mientras yo Voy programando La segunda ronda Del festival Una sección Que esta es La segunda Del segundo capítulo Y es De las que más Me gusta a mí Del Trobar Porque yo sé Que nos va a ayudar A muchos Que es Escuela de Reyes Todas estas secciones Ustedes las pueden encontrar En En la página De YouTube Y espera A ver Que pasó Se fue Se fue Cámara Vean Me fui Me fui Pero ya volví Le estaba diciendo Que todas Estas secciones Ustedes las pueden encontrar En nuestro canal De YouTube Que es Cultura Trova Y ahí las Es muy bueno Porque las encuentran En lo que llaman Playlist O sea Las encuentran En las listas De reproducción Entonces si usted Quiere ver nada más Por ejemplo Escuela de Reyes Ver todos los capítulos Ahí va a encontrar Todos los capítulos De a uno No tiene que ver Todo el programa Si usted quiere ver Todas las tandas de oro Que es una selección Creo que es de lo mejor Que estamos haciendo Porque estamos viendo Festivales desde el 79 Hasta lo último Y solamente subimos Lo mejor Si quiere ver Las tandas de oro Ahí está la lista De reproducción De las tandas de oro Entonces Les quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube Que es Cultura Trova Los que no lo hayan hecho También les quiero pedir Que por favor Compartan la transmisión Para que la gente Que no Pues que no No sabe No conoce el programa Pues lo vean Y pues el que le gusta Se quede Y el que no Pues que se vaya a otro lado Porque así funcionan Las cosas Entonces esta sección De Escuela de Reyes Está pensada En los probadores nuevos Para que cojan Lo esencial Yo cuando les pido Estas secciones A las personas Que las he pedido Les digo Dígame lo real Lo esencial Sin carreta La primera Que hicimos Fue con el maestro Fue con el maestro Alexis Díaz Pimienta Ahí aprendimos Lo de los versos Binarios Que es pensar la trova No en versos de ocho sílabas Sino de dieciséis Y eso es una técnica Que todo el que la ha utilizado Le ha funcionado Y para esta segunda Entrega De esta sección De Escuela de Reyes Nadie más Y nadie menos Que el campeón mundial De la trova Juan Pablo Martínez Nos va a dar Unos consejitos Para aprender A manejar BA Lo que muchos llaman La loca de la casa La que decide Si uno funciona O no funciona Consejo del campeón mundial De la trova Juan Pablo Martínez Para manejar la mente Un saludo Para todos los seguidores De Cultura Trova Y bueno Creo que para la trova Que es un arte tan espontáneo No existe Fórmula matemática Que nos diga Cómo ganar un festival Pero si me preguntan Qué me ayuda Es darle manejo A la mente Entender que es un evento De trova Que esto no va a cambiar El mundo No sobredimensionarlo Disfrutarlo Muchas veces Me ayuda Estar ahí sentado En la ronda del diablo Y pensar Y decirle a mi mente Son tres tanditas Las que faltan Son dos tanditas Las que faltan Son seis minuticos De trova Estoy acostumbrado A esto Es lo que sé hacer Vamos a tranquilizarnos Y a darlo todo Eso me ayuda bastante Ver a mi familia A mi papá Saber que están sentados Ahí por mí A veces me llena de moral Y bueno Creo que trovar Sabemos todos Y ya lo que tenemos Que aprender Es a manejar La mente Los nervios La inteligencia emocional Un saludo para todos Y mucha suerte En los festivales venideros Bueno ahí estaba El consejito De Juan Pablo Martínez Campeón mundial De la trova Disculpen un segundo Yo cierro esta ventana Porque empezaron a haber bulla Por aquí A ver Bueno Bueno vamos con La segunda ronda Segunda ronda Del festival Entonces atentos Los seis clasificados Antes de eso Me voy a actualizar Por aquí con el chat A ver quién nos ha escrito Dice Henry López De Bogotá Para mí es complicado Porque me toca escribir Las trovas No puedo cantar En la oficina Bueno Henry A propósito de eso Les quiero contar Que estamos estudiando La posibilidad De cambiarle El horario Al trovar Hacerlo En horas de la noche Para que Personas como Henry Y muchas otras Que nos han dicho Que quieren participar No tengan ningún problema ¿Por qué lo hago yo A las cuatro de la tarde? Porque hasta ahora Aunque ustedes no crean Los operadores De telecomunicaciones Nos venden Un plan De tantas Megas de navegación Pero realmente En la letra pequeña Dice Que ellos No pueden garantizar eso O sea que En las horas de la noche Que es cuando está conectado Todo el edificio Se puede Salir mal la señal Pero bueno Vamos a hacer unos experimentos Y yo creo que El trovar Va a cambiar de horario Y lo vamos a seguir haciendo Por ahí a las siete de la noche En todo caso Yo los estaré Informando Si hacemos ese cambio En estos días O aprovechamos el fin de año Para empezar el nuevo año Con el Con el nuevo horario Del trovar También Antes de que se me olvide Nos han preguntado mucho Que cuando vamos a tener Invitado a Cuervo A Loquillo A Pucheros A los grandes trovadores Aparte pues De los que ya han estado Que ya hemos tenido A Juan Pablo Ya hemos tenido A Lacran Hemos estado con Quien más ha venido Por aquí Estuvo Elías Bueno han venido Trovadores muy buenos Cocolizo Que ha estado varias veces ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo Una edición De muchos videos Que tengo Mucho audio Que tengo Que me facilitó La doctora Silvia Echeverry Entonces yo quiero Cuando los tenga ellos De invitados Tener suficiente material Para que hablemos De tandas de ellos Entonces por eso Todavía no he querido Hacer esos programas Pero ya todos Están avisados Y todos Han dicho Que están muy contentos Con el programa Y que quieren estar De hecho Les cuento aquí En Tenados El mismo Puchero Se ofreció solo No me tocó invitarlo Sino que él Dijo Hermano cuando me necesite Ahí estoy Entonces Aquí van a estar todos Pucheros Cuervo Todos 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 los grandes trovadores Y además Pues amigos Seguidores de la trova Pues realmente Todos tienen las puertas Abiertas por aquí Hoy por ejemplo No invité a nadie Porque sabía que Cuando el festival Se No iba como para Entrevistar a nadie Entonces bueno Entonces Henry Listo Bueno Andrés Felipe Taborda Bueno Dice que trova Dobleteada Para animar esto La trova Dobleteada Es para la final Chucho No saluda Y dice que No se olvide Pues mi hijo Como jurado Del primer Festival Nacional Femenino De la trova Bueno El festival Femenino De la trova Ya sabemos Que cambió La fecha Para el 19 De octubre Sábado Vamos a ver Si tengo por aquí La fotito Lo parece Tenía la vieja Donde está la fecha Vieja Entonces no los quiero Confundir Ahorita la monto Dice que la otra Ronda con 5 y 6 No No, no Es muy duro Por aquí Aquí nos manda una trova Del tema Pero bueno No nos desviemos más No le pare Hola A Tizón Dice A ver Bien Juan Pablo Que buen consejo Dice Carlos López Si cambian el horario Nos dejan por fuera Los que estamos en Europa Entonces Que hacemos ahí Bueno Si vamos a estudiar Muy bien la idea Porque además También mucha gente Nos está pidiendo Que hagamos el programa Desde otros lugares Ya saben pues Que hace 15 días Estuvimos en Astrocoli Hace 8 días Estuvimos en la casa De Sandro Compate Grillo Y ahí tenemos ya Programadas Programados varios programas Desde otros lugares Entonces también Hay que tenerlo en cuenta El que quiera Que hagamos el programa Desde su casa Desde su oficina Desde Si tiene un restaurante Un negocio Con mucho gusto Aprovechenos Que todavía Estamos yendo Gratis Porque seguramente Si esto Nos empiezan a pedir mucho Nos toca cobrar Entonces Entonces el que quiera Que hagamos un programa Por ahora es gratis No hay ningún problema Es de que tenga Un buen internet Ya lo hacemos Eso si nos tiene que dar Mecatico Les voy a dejar Entonces para eso El número Del trobar Aquí por este numerito Podemos gestionar Todo eso Ideas Propuestas nuevas Bueno Cosas que tengan A propósito de eso Un 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 televidente Como lo llamamos Un Si un televidente Que de hecho Está participando De aquí casualmente Y Creo que pasó Si señor Pasó a la siguiente ronda No lo pasé por eso Pues Me gustó la troba Pero nos había propuesto Que porque no hacíamos Una sección Para los trovadores nuevos O sea una sección Para los novatos Y Porque ya Pues hemos traído Gente reconocida Y dice que bueno Tener una sección Donde los novatos Pues nos demos a conocer Y les contemos Que estamos metidos En ese cuento Y me pareció Una idea Muy muy buena Entonces el mismo Va a inaugurar la sección El que la propuso La va a inaugurar Él se llama Camilo Henao Y Nos quiere mandar un saludito Por esta línea De whatsapp También nos pueden mandar saludos Nos pueden Mucho lo que quieran Este programa está en construcción Y yo estoy abierto Para que hagamos con esto Lo que ustedes quieran Entonces Este es el saludito De Camilo Henao Y el que nos quiera mandar un saludo De cualquier otra parte del mundo Una troba Aquí La idea es que El programa es para eso Entonces Camilo Henao Nos saluda Hola amigos de Trobar Mi nombre es Camilo Henao Soy de Mariniña Llevo alrededor De 8 años Viviendo en la ciudad de Medellín Y en el mundo de la troba Llevo a mi medio En un proceso de aprendizaje Con AstroCol Dirigido por nuestro Presidente Elie Carvajal Y nuestro gran profesor Juan Felipe Bueno Mi remojete Es Bala Perdida Este remojete Nació Durante unas clases En AstroCol Fue puesto por Un trovador Muy experimentado Se llama Le decimos El Cabezón Entonces el cabezón Fue el creador De este Remojete Quiero contarles que Mis grandes ejemplos A seguir en la troba No sé si es coincidencia Si es El regionalismo Pero son Misicui Gelatina Y Crispeta Esos son mis grandes referentes Siempre veo sus videos En Youtube Veo las tandas Que montan En el trovador Y bueno Vamos a despedirnos Con una troba De marina Han salido Trobadores Con estilo Crispeta Minisi Y son Que latina Camilo Ahí estaba Camilo Henao Que a propósito Está participando hoy también Y clasificó a la ronda De los seis Bueno Hay otra propuesta Muy bacana Hombre Que bueno Me encanta este programa De hoy Porque es que han salido Cosas muy buenas Salieron los patrocinios Para los ganadores Del festival virtual Ya saben que El ganador de hoy Se lleva La gorra oficial del trobar Libra de café trovador Si está en Colombia Se la mandamos A cualquier lugar de Colombia Y les quiero recordar también Que el que quiera comprar El café trovador Vale veinticinco mil pesos Y por hoy La promoción es que Encimamos el envío A nivel nacional Donde ustedes nos digan Y además El ganador de hoy Se gana también La copa Los veinte mil pesos El bono de veinte mil pesos Por helado En dulce Es dulce capricho Vamos a ver Por aquí tenía El mensaje De Miller Es que le cuento hermano Que a mí el tema De la memoria Me está fallando Pero es que yo no preparo Otro vas para los festivales Porque Imagínense No me acuerdo De las cosas chiquitas Me voy a acordar De los grandes Es dulce capricho Bueno Después del que la gane Como dicho Le contamos Bono de veinte mil pesos Para helado Listo Y Hablamos también De un perfume Entonces Creo que se lo podemos dejar Al segundo Al segundo puesto Alguien que va a donar Un perfume Entonces sería El segundo puesto Y Vamos a mirar Que más va saliendo Y para el ganador De fin de año Ya nos prometieron Por aquí Carlos Andrés Montoya Día de sol En la finca Hotel La Divisa Que es un lugar Espectacular Yo me tengo muchas ganas De ir allá Voy a hablar con Carlos Andrés Para gestionar Un reconocimiento Del terreno Bueno Vamos con la segunda Ronda Segunda ronda Vea Garrapatica está pidiendo Tema libre Daniela Patiño Pide tema libre Dulce capricho Helado Dulce capricho Tenía lo de entre dulce capricho Dulce pecado Está traicionando el inconsciente Con el pecado El dulce pecado Bueno Entonces vamos con la segunda ronda A ver Propongan temas Propongan temas Para esta segunda ronda Temas para la segunda ronda A ver Que tema le ponemos A los seis clasificados Que son Santiago Riquet Jaime Henry De Santa Marta Alejo Pareja Del Quindío Camilo Henao De Marinilla El Loco De Aranjuez O la Garrapatica De Bello A ver Que temas Que temas Que temas Se les ocurre Les voy a poner A ver Un tema Un tema Un tema Que podría ser A ver Que se le ocurre Dice Daniel Apatini Que pie forzado No Tampoco Si me da duro A mi Dice Johnny Gonzales Que la silicona Ah Este tema Está muy duro Para Garrapatica Ya viene diciembre Tema Listo Listo Ese va a ser el tema Ya viene diciembre Lo puso Víctor Ángel Varela Entonces empieza a recibir Las trovas De los seis clasificados Santiago Riquet Jaime Henry Alejo Pareja Camilo Henao Loco Y Garrapatica Por favor Nosotros no manden Porque la idea es Que pongamos rápido Las trovas De ellos Que la Garrapatica Ya mandó El tema No, no creo Esta era De la tanda anterior Estamos dando Un poquito de tiempo Porque ya saben Que esto tiene Un pequeño delay Que llaman Un retraso Mientras llegue A ustedes les llega Lo que yo estoy hablando Aquí Esto se demora Un poquito Para llegar Entonces seguramente Están También les voy a valorar Quien sea el primero En responder Porque eso quiere decir Que está improvisando más Listo Dale amor Por aquí me trajeron Acá Que no es carreta Cafecito Trovador Aquí se ve Es que no es carreta Pero yo después De haber empezado A tomar este café Créanme Que yo no Esto no tiene Muchos fines comerciales Los que me conocen Saben que es así Pero yo desde que Empecé a tomar este café Me había costado Porque ya me tomo Cualquier otro café Y me sabe maluco O bueno Otro café Que no sea Gourmet Puede ser Por ejemplo Juan Valdestia Una línea de café Gourmet Muy bueno Pero es que esto Realmente es un café Muy muy rico Y yo digo Si uno se puede dar gusto En estas cosas Que realmente Pues no me parecen tan caras Que uno se puede dar gusto Con esto Pues porque no Nos damos esos gusticos Bueno Pues ahora Llegar las trovas De los participantes Pilastro es para que me ayuden A calificar Llegó la de Santiago Si vivimos en Colombia No se me le haga extraño Diciembre no dura un mes Diciembre aquí es todo el año Bien 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 Buena trova Vamos a ver quién es Este otro En diciembre Invitación Pa' que comamos natilla Propongo hacer el trovar En mi tierra marinilla Bien Camilo Bien Alejo pareja del quindío Ya se nos llega diciembre Pa' mi es una maravilla Porque ella huele a buñuelos Y también huele a natilla Ay muchachos Me la están poniendo muy difícil Hombre Equivóquese algún hombre Hombre loco Mandó tres mensajes Seguro que Aldo Julián Con su programa El trovar Lo va a sacar adelante Y lo vamos a apoyar Ah no Pero estas son viejas Que pena loco Que pena Si esta es la nueva El loco Comprando ropa en diciembre En el momento oportuno La misma pinta Pa'l siete Veinticuatro Y treinta y uno Jaime Henry Desde septiembre Llega diciembre En las emisoras Sueltan las voces Y cuando uno mira El reloj Faltan cinco Pa' las doce Uy no Muy bien Muy bien Jaime Henry Bien Pa' mi está casi clasificado A ver hombre Tizón manda algo Tizón que fue lo que me mandó Es que eso Cuénteme a ver Y yo lo monto por aquí Uy como la vieron pues Ah pero venga Falta la garrapatica A ver pues garrapatica No se me vaya a quedar Pues que 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 yo estoy con usted A ver Que es esto Que es esto Listo Ya te voy a ayudar con eso Aquí lo voy a descargar Y enseguida Te lo subo aquí Para que lo veamos todos Tizón nos manda una invitación Ya enseguida Se las voy a mostrar Bueno a ver Necesito que me ayuden A ver Quienes son Quienes fueron A ver Pues ya mandó la otra A la garrapatica O no Vamos a mirar Que yo mi garrapatica Hermosa A ver Démosle un poquitico De tiempo A la garrapatica Pues Mientras tanto Voy a mirar Por aquí Que dicen ustedes Quien Quien Quienes pasan Pasemos cuanto A la otra ronda Pasemos Pasemos tres A la ronda del diablo A ver Tatatá Nairo Man Tatatá Dulce Capricho Punto Bueno a ver Mientras tanto Les voy a contar Para el que se gane El premio Dulce Capricho Tiene puntos de venta En Yolombó El Peñol Guatapé Puerta Madera Y Universidad de Antioquia Síguenos en Instagram O Facebook Como Arroba Dulce Capricho Helados Y Malteadas Entonces Ahí tiene El que se gane El premio Tiene Una buena opción Para ir por ellos Esos novatos Están trovando muy bien Aldo está en problemas En serios problemas Jaime Henry Es mi apuesta Entonces vea Como ya uno A los televidentes Digo que Jaime Henry Pasaba Yo también creo lo mismo Entonces Jaime Henry Primer clasificado A la final De Santa Marta Jaime Henry A ver Henry López Lo chistoso de Colombia Ah bueno Henry López Que es el de Bogotá Nos dice que él quiere Practicar para la otra Semana La quieren Dobleteada Entonces Lo chistoso de Colombia Es que aún estando En septiembre En cada emisora Suena la música De diciembre Pensando ya en la natilla En buñuelos y pesebre Y con alegría Decir A disfrutar De diciembre Libardo Ocampo Dice Jaime Henry Alejo Y Santiago Y que pronto Camilo de cuarto Dice Hermilson Jaime Henry Camilo Y el loco Que pasa El tocayo Jaime Henry Dice el de Marinilla Víctor Ángel El de Marinilla Es Camilo Disclasificados Son el loco Y Camilo Henao Libaner El participante De la costa De la costa Muy bien Jaime Henry Camilo Dice Cata Para participar Puede ser el Para mí Por participar Puede ser el sombrero Me va a tocar Trobar por garrapatica Dice Johnny Vamos a ver Qué pasó aquí Con la garrapatica Hombre Ah Eh Listo Entonces la garrapatica No alcanza a hacerla Es una niña Que tiene muy poquito tiempo Pero No te preocupes Que yo Te voy a dar Yo sé que tú quieres Un regalo que yo tengo Y yo te lo voy a dar Porque es una niña Cuántos años me recuerda A garrapatica que tiene Tiene 10 12 añitos Y Y ya está en la escuela De Estocola Entonces no te preocupes Que yo te voy a dar Un regalito Que yo sé que tú quieres De aquí Entonces Ya la conversación Entonces Jaime Henry Ya está clasificado Necesito que me ayuden A definir el otro Entre Santiago Riquet Alejo Pareja Camilo Y el Loco Ahí necesitamos sacar Dos clasificados Si es así Si necesitamos Uno Dos Tres Cuatro Garrapatica ya salió Cinco Y Jaime Henry Ya está clasificado Entonces Loco Camilo Alejo O Jaime Henry A ver Ayúdenme señores A ver Yo tengo una duda aquí Entonces vamos a hacer uso Del Del bar Hoy Hoy si esto va a ser tipo Bar Va a ser tipo Bar Bueno Jaime Henry Escuchemos otra vez La de La de Alejo La de Alejo Pareja Ya se nos llega Diciembre Pa' mi es una Maravilla Porque ella huele A buñuelos Y también huele a natilla Escuchemos la de Camilo En diciembre Invitación Pa' que comamos natilla Propongo hacer el trobar En mi tierra marinilla Santiago Si vivimos en Colombia No se me le haga extraño Diciembre no dura un mes Diciembre aquí es todo el año Y el loco El loco Comprando ropa en diciembre En el momento oportuno La misma pinta pa'l 7 24 y 31 Bueno definamos pues esto Por aquí dicen Camilo Alejo Camilo y Loco Bueno veo mucha gente con Camilo Henao Entonces Camilo Henao Segundo clasificado Camilo Dice Sacó al loco Camilo el de marinilla Ya está El loco Está por el loco Cuatro trovadores Ta 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 Repetí las trovadas Ya las repetí El primero Santiago Ese Alejo Camilo Santiago El loco Lo que pasa es que como el loco Ya es profesional Entonces Bueno vea Varios están diciendo que es Santiago Yo también me la juego por Santiago Entonces los clasificados son Camilo Camilo de marinilla Jaime Henry de Santa Marta Y Santiago Riquet Si no estoy mal es de bello Me corrige Santiago Estuvo dura la definición Realmente porque Alejo También lo hizo muy bien Y Y quién fue el otro Que estaba ahí El loco El loco lo hizo muy bien Pero el loco es profesional Entonces según veo Le exigieron Y le exigimos mucho más Como les digo La idea de este festival Era Es más que todo Premiar como Como las gomosos de la trova Las gentes que Que no están Que no llevan mucho tiempo Entonces El loco Aguántenme ahí Que según esta idea Que me acaban de dar Vamos a tener que hacer otro Festival Más como para 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 profesionales Entonces Santiago Riquet Es de Medellín Entonces tenemos Santiago Riquet De Medellín Camilo Henao de marinilla Y Jaime Henry De La costa Y ya ahorita Si vamos con trova Dobleteada Pero antes de ir Con la trova Dobleteada Permítanme Yo les hago Esta recomendación De la preciosa mujer Que me trajo Este café Probador Y que yo la tengo Por aquí Bueno señores A ver Cómo estamos Por aquí Con el chat Sacaron al loco Mano negra Tizón Con la cantidad De bullying Que usted le hizo Hermano Lo hizo sacar Ay Dios mío Bueno Hombre Muchas gracias Estoy muy contento Con lo que está pasando Con este programa Ustedes saben Que esto siempre Se ha hecho Es más Por Como por gusto Que por cualquier Otra cosa Pero bueno Están pasando cosas Muy muy bonitas Con el trovar Antes de ir Con la ronda Final Quiero invitarlos A ver Una sección Que se llama El ensayo de oro También esta sección Es nueva ¿De dónde salió El ensayo de oro? Cuando estábamos Viendo Ensayando Para el festival Ciudad de Medellín Me pasó Que en los ensayos Salían trovas Muy buenas Y me parece Que eso no se debe Perder hombre Porque es que Ya ahorita Con las redes sociales Estas facilidades De la comunicación Esto hay que sacarlo Para que la gente Conozca la trova Para que la gente Se enamore más de eso Y en estos días En Astro Call Hace como 10 días En Astro Call Antes de un viernes De trovador Yo me puse a trovar Ahí con varios Con varios muchachos Estaba uno nuevo Que le dicen El Mesías Estaba el papá De la garrapatica Estaba Vitorino Y hice unas trovas Con Vitorino Que al último Salió una trova Muy divertida Entonces hice Una pequeña edición Del video Que grabaron ahí Alguien grabó Con un celular Entonces esto se llama El ensayo de oro Vitorino y yo Estábamos hablando De rock Porque esa semana Los dos Habíamos estado En un concierto De Vilma Palma Que hubo aquí En La Estrella Este programa Se origina Desde el municipio De La Estrella Entonces Les quiero compartir Sobre todo La última trova Fue muy divertida Y que la disfruten El ensayo de oro Y yo Tengo tu figura Que aún Tienes la calma Ya estás Viejito Como De cantar De Vilma Palma Y yo Yo me encuentro Con mi figura Bacana Incluso Se me despeiné Y empezó A bolear las canas Incluso Yo me despeiné Y empezó A bolear las canas Con tu experiencia La aprendiste En tu chico En Maricuana Ojalá Obviera así Ojalá Yo hubiera sido Porque yo Me vi a casa Me voy a ir A ese parque Porque me dieran La pata Porque me dieran La pata Es lo que quería más A mí me dieron La pata Pero un pico Volverá A mí me gusta El rock Aguante Teatro regaño Y ayer Yo lo redimí Cumpliendo 50 años ¡Vamos! En sueldo Que no es un estío Es Julio Pero si el tema Me gusta Es el tan Medivir Julio La gente La gente No lo ve ese tal Freddy Mercurio me tienes impresionado como para decir algo decía bueno ahí estaba el Freddy Mercurio después me preguntaron que era Spurio Spurio es como algo falso seguramente no es una rima que uno metería en un festival de la trova pero sí en un en un evento como estos pues en los ensayos que uno aprovecha como para para hacer cosas que no harían festivales pero también hombre yo he venido reflexionando mucho sobre lo que es la trova y yo creo que tenemos que retomar más esta trova así jocosa sin tanta pelea pues eso sí pelea pero no con los lugares comunes sino por ejemplo cuando hice esta trova de Freddy Mercurio me acordé mucho de la tanda esa que hemos pasado de gelatina del tigre hablando en inglés entonces atrevernos a hacer cosas muy 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 nuevas Andrés Felipe Andrés Felipe Taborda ay hombre esta sección sí me había olvidado decirles esto una idea muy buena Andrés Felipe es que dice que tengamos la oportunidad de enviarte una trova en video desde lugares turísticos del mundo sea porque viven allá o anden de viaje qué idea tan buena esa qué idea tan buena el que esté en el mar que esté en la torre Eiffel el que esté en cualquier lugar del mundo se graba con el celular y nos manda una trova y aquí la pasamos en el trovar que se llame la sección del televidente sí señor Garrapatica dice que no que no no le llega a mí o sea no tuvo problemas como para mandar la trova dice el que gane tiene combo gratis en Loquillo Barberías para cuando venga a sacar la visa a Bogotá ojo pues Juan Pablo Martínez bueno de una duda damos ese premio hoy el que gane hoy tiene combo gratis en Loquillo Barberías en Bogotá cuando vaya a Bogotá ya Juan Pablo lo dijo Garrapatica dijo que ya mandó la trova enseguida la miramos pero ya definimos los los clasificados si fue una falla la tecnología ya es complicado porque ya dijimos el fallo entonces como dice Ovidio Moncada apelación a los infiernos pero no te preocupes ni Garrapatica que yo te voy a dar un regalo que sé que te va a encantar dice revisa así ya la vamos a revisar el favor de Dios dice Dani Durango que el sobrino sea el ganador Eli Corrales dice bueno está no te ha llegado Garrapatica si tengo nueve años vamos a ver la trova de Garrapatica pero ya vimos el fallo mírala por aquí llegó ta 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 hola yo soy la Garrapatica y vivo en Bello este mes a mí me gusta es un tema muy genial porque paso en familia de esta fecha es especial bueno él tiene fecha de llegada hola yo soy la Garrapatica y vivo vamos a ver cuando llegó la última de Jaime Henry por ejemplo 5 y 7 bueno mi amor mira si fue un problema técnico no te preocupes que de todas maneras te vamos a dar tu regalito tiene nueve añitos entonces no te preocupes pero ya por hoy ya entonces por temas de la tecnología ya la final queda entre otros pero no te preocupes para la próxima puedes participar y de todas maneras no te preocupes que yo sé que te voy a dar que te voy a dar un regalito que yo sé que tú estás esperando bueno por aquí ah bueno Tizón me pidió un favor y se lo hago con mucho gusto mire nos invita esto es que le cuento que yo a veces cometo unas esto es doceavo si doceavo festival poética popular Salvo Ruiz invitados Fabio Franco Cacao Carriel Gallinazo Mecato Juan Felipe Tizón y dos trovadores de Concordia remate con grupo parrandero cuando es esto en Concordia sábado 21 de septiembre o sea este sábado 2018 en el parque de Concordia este es el festival de la trova de Concordia que dicho sea de paso yo tuve la fortuna de ganarlo hace dos años en el 2017 o el año pasado bueno creo que fue el 2017 entonces le repito la nómina Cacao Carriel Gallinazo Mecato Juan Felipe Tizón en Concordia este sábado 21 de septiembre ya saben todos los que quieran ir a ver buena trova en el suroeste van a estar allá nuestros amigos bueno señores vamos con la final del festival de la trova vamos a ver que dicen por aquí Juan Gonzalo Benítez dice decimos segundo muy bien Garrafatica vas a hacer una grandota si mi amor si la mandaste si te creemos pero ya habíamos dado el fallo entonces sería muy incómodo con los que ya pasaron pues como bajarlos del bus pero como ya te dije tú no te preocupes que tú tienes tu premio como si hubiera sido la reina vamos entonces con la final con la final del festival virtual de la trova que va a ser entre Jaime Henry Camilo Jaime Henry de Santa Marta Camilo Henao de Marinilla y Santiago Riquet de Medellín la final va a ser en trova doble yo les quiero pedir que me ayuden con el tema que les vamos a poner este si tiene que ser un tema mucho más complicado para que podamos ahí marcar la diferencia y mucha atención les voy a contar la el o sea tiene punto invisible el primero que llegue porque entonces tenemos que privilegiar la improvisación la idea es que yo les doy el tema y ustedes ahí mismo arrancan a grabar porque el primero mensaje que llegue en ese orden tienen punto invisible listo entonces dice Henry López hágale hágale que estoy que me trobo a ver tema que tema les ponemos a ver que tema yo ahorita por aquí una página a ver que hay de modelo estos días aunque les digo que yo estoy viendo poquitas noticias y me he sentido mucho mejor porque es que para lo que hay que ver como decía biomedes vea corte tumba cancelación de licencia ah bueno esto es de uber a ver el ah bueno ese puede ser un buen tema el de el alcalde de Bucaramanga a ver que tema me proponen por aquí señores amor y amistad listo me gusta ese tema si de pronto vemos empate toca hacer entonces desempate amor y amistad manden ya a sus trovas Jaime Henry Camilo Henao y Santiago Riquet amor y amistad vamos a ver cuál es el primero que llegue porque en ese orden van a tener van a tener punto adicional amor y amistad amor y amistad a ver señores a ver a ver los estoy estoy esperando que lleguen amor y amistad es el tema vamos a ver cuál es el primero que va a llegar el primero que va a llegar Henry López dice candidatos y puede ser un buen tema también vamos a ver a ver a ver estoy esperando estoy esperando no me voy a mover de aquí porque estamos en un momento crucial del festival de la trova grabando audio ya por aquí veo que está grabando audio Santiago que no lo veo grabando audio ok ojo que ya la mandó y el otro es Camilo a ver que pasa que no me llega ningún audio el problema es mío o qué bueno donaldo cobeñas nos saluda por aquí qué pasa se mamaron o qué qué buen festival lo tenés aquí pegado del computador listo llegó la de Jaime Henry llegó la de Jaime Henry se fue ay qué fecha tan bonita no sé si tengo razón es la fecha donde fluyen hay las roces el corazón si peleaste con tu esposa y te metiste en un lío este mes es el preciso para que haya reconcilios bien 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 Santiago Rique es el tiempo más hermoso donde el corazón más late están de moda los besos las cartas los chocolates sin embargo hay que aplaudir un momento a los más fieles que van con la quincenita a dejarla en los moteles uy bien 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 Camilo Henao a ver este tema es muy bacano y es toda una realidad muy bueno hacerle el amor pero a una gran amistad y aunque Camilo es un hombre que en verdad sí es muy fiel va a pasar en esta fecha en la estrella en un motel bueno a ver qué me dicen ustedes eh ta 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 Santiago el a ver doleteada que le pongan al loco ta 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 libanera esa es reconcilio dice le recuerdo Juan Gonzalo Benítez que les advertimos a los televidentes que no íbamos a calificar tanto la parte técnica sino la creatividad entonces a ver para ustedes quien es el rey quien es el rey entre Jaime Henry Camilo Henao y Santiago Riquet eh a ver Eli dice que buena Riquet Alejo dice que el costeño eh a ver donde o señores a ver para ustedes quien ganó el festival quien ganó eh el primero que la mandó al menos que me llegó a mí pues también puede dar problemas de la tecnología como le pasó a Garrapatica el primero que me llegó fue Jaime Henry el segundo Santiago y el tercero fue Camilo Henao o sea que Jaime Henry tiene punto adicional por haberla mandado primero a ver que me dicen la segunda o sea la segunda fue la de Santiago el costeño eh me encantó la de Riquet la de Santiago Jaime Henry Jaime Henry el rey es el el costeño uy el costeño tiene buena hinchada Camilo Jaime Henry oiga como le parece bravo mi sobrino pasó la siguiente ronda Jaime Henry eh Santiago eh dice que Juan Gonzalo Benito es que es jurado de la troa dice que reconcilio no rima eh si Juango pero es que estamos precisamente eh dijimos que no íbamos a premiar a mirar tanto la parte técnica sino la creatividad esas troas tienen horario familiar pregunta Eutiquio Gutiérrez el segundo triple empate Juan Gonzalo no pues como me pones eso Juan Gonzalo es que 2-3-1 que es eso Santiago Santiago repítalas una gota rima jajajaja bueno vamos a hacer una cosa vamos a ponerles otra porque si estaba como reñida esta a ver que otro tema les ponemos eh que otro tema que otro tema no quiero eh quiero que definamos que al menos que pongamos la otra tanda ya y ya vamos con la tanda de oro para que venimos y terminamos ya el programa a ver si que más se me queda a mi por aquí eh si la tanda de oro solo tengo la tanda de oro chuchuchun chuchuchun si tanda de oro entonces a ver que tema que tema les ponemos otra tanda para desempatar si eso les vamos a poner a ver yo miro por aquí que otras noticias hay en otra página eh ta 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 vamos a ver que otro tema les ponemos a ver quien propone un tema para los trovadores para los tres de la final el alcalde de Bucaramanga es un tema que están proponiendo Nacional y Medellín la suegra listo va ese me gusta el de la suegra Andrés Felipe te aborda la suegra entonces ojo que el que primero la trova que primero llegue tiene más posibilidad de ganar la suegra listo los quiero ver grabando ya 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 a ver grabando donde están los tres aquí los tengo los tres ya de primeros Camilo Santiago y Jaime Henry el tema es la suegra el ya saben que la primera trova que llegue tiene punto invisible entonces vamos a ver el tema es la suegra la suegra no los veo grabando aquí pues ah no los veo grabando el mensaje a ver mientras llegan las trovas que no se me quede nada por aquí bueno ah yo no he corregido esto entonces no lo pongamos bueno el festival femenino va a ser el 19 de octubre ahí va a estar Lady la chava Colibrí la ardilla mejor dicho les voy a poner esto pero no le paren bolas a la fecha no es sábado 14 de septiembre sino sábado 19 de octubre ya por aquí llegó la de Camilo entonces tiene punto invisible va a estar también Lamparita va a estar la Araucaria esta paisita no la conozco la ardilla va a estar Rodolfo Aycardi yo me llamo bueno ahí tienen entonces el festival femenino de la trova vamos a ver si ya llegaron las trovas de nuestros participantes bueno llegó la de Camilo y la de Jaime Henry y falta la de Santiago Riquet entonces vamos a escuchar entonces la de Camilo a ver cuál es la última dice que la suegra está de cumpleaños hoy yo que vivo con la suegra me le aguanto los regaños más hoy le doy un abrazo porque está de cumpleaños esa señora hermosa esa señora sentida gracias porque a mi mujer usted le regaló vida listo ahora viene la este tema muy bacano y es toda una realidad muy bueno hacerle el amor pero a una gran amistad el tema se puso bueno la cosa se puso negra el tema más esperado hay la lengua de la suegra yo ay ay qué pasó qué pasó qué pena qué pena lo voy a poner el tema se puso bueno la cosa se puso negra el tema más esperado hay la lengua de la suegra yo vivo en un segundo piso y me importa a mí un carajo porque es que yo vivo arriba y la suegra la tengo abajo y la de Santiago listo ahí está a la suegra siempre quiero tener de mejor amiga imagínese una bruja teniéndola de enemiga por eso la trato bien la trato con buen vocablo pues la tengo de amuleto por si algún día viene el diablo uy uy esto está muy ay dios mío Jaime Henry vamos buena la de Camilo Camilo estás estás colado qué es eso super esa trova bueno ya ahora sí va a haber fallos señores entonces mientras definimos aquí ustedes me escriben para ustedes quién es el rey para mientras ustedes me escriben quién es el rey los vamos a invitar a ver la tanda de oro para que volvamos decimos el rey el virrey el príncipe y terminamos el programa la tanda de oro de hoy es muy especial porque además es una tanda que ocurrió hace muy poco en el año 2015 festival nacional ciudad de medellín en una de las eliminatorias entre dos de los trovadores que en ese tiempo eran el futuro de la trova y hoy son el presente trovadores que ya son protagonistas de los festivales a donde van uno de ellos es cartucho y el otro es mecato y estas de esas tandas que cogen nombre la gente que es seguidora de la trova se acuerda de la tanda entre el cantante y el literato a ellos les pusieron el tema libre y empezaron a hablar de sus oficios cartucho que es escritor empezó a hablar de las letras y mecato empezó a hablar de la música y hubo trovas muy muy bonitas aquí está entonces la tanda de oro cartucho y mecato año 2015 la tanda que recordamos como la tanda del cantante y el literato hoy somos locos pelados que están aplaudiendo mucho que vuelvo a estar en taiva robar Juan y con cartucho en esta segunda ronda son cartucho y son mecato el uno muy buen cantante y el otro muy pinteado música y letra se juntan son dos semillas vivientes la una de 30 oídos y la otra exactamente y ambas se complementan nunca podran separarla suena se leía vida para luego ir a cantarla y Gabriel decía que era todo un literato pero escribía sus libros escuchando vallenados que como en su pentagrama era un animal y maginario que pendejo transponía detrás de la decenario y maginario si vamos a comparar al tanto y al escribano la máquina de escribir de el provenero fiago la máquina de escribir de donde el que la becerra tenía la sabrosura y una puerta y una puerta lleva si ella tiene esa abrosura en todo lo que escribió para usted es para un pueblo lo que panie con la voz lo que describe el pueblo puede escribir lo cualquiera es como el músico darle un gran viaggio mi ribera cualquiera yo mi ribera que no viene de la rodilla y usted si acaso sabe de la biotografía y el que nace en todo la voz está buscando en el cielo el cantante y cantante con palo con cojero me va a pesar en el pecado porque el justo fue el sueño y se fue la eternidad y un cabrón antioqueño él busca por un antioqueño y se fue la eternidad pero no se por su ola si el año se con edad ahí estaba pues la tanda de oro tremendas trovas hubo ahí realmente merece esta tanda estar ahí y aquí tenemos el comentario en primera persona de mecato que nos cuenta de que se acuerda de esa tanda hola que tal mi nombre es señor Velázquez se conoce más como mecato un saludo para todos los amigos de trovas especial para algo y bueno lo que más recuerdo de esa noche era con el nerviosismo yo tenía muy claro tenía muy entre cejas que quería pasar a la final de Ciudad de Medellín nunca lo había conseguido ya venía trabajando hacía años para eso y bueno recuerdo que todo el año estuve ensayando con cartuchos sobre mi compañero de estudio y ya estando en la segunda ronda de esa noche me acerqué y le pregunté dice Tucho si nos toca juntos en la libre que hacemos cuando pegamos entonces él me respondió que yo le dependiera lo mío de cantante y que él dependiera de las letras y bueno eso fue lo que pasó ya ustedes conocen el resultado de la tanda y por fortuna pude clasificar a la final en Ciudad de México y fue una noche muy buena y eso fue lo que más recuerdo bueno me imagino que ya ustedes se han dado cuenta lo difícil que es ser jurado vea la decisión tan difícil yo diría que tenemos casi que un empate técnico entre Santiago Riquet y Jaime Henry finalmente la discusión ya es entre ellos dos y Camilo Henao entonces de una vez queda como príncipe ahí están los comentarios para que ustedes se den cuenta el empate casi técnico que hay entre Jaime Henry y Santiago Riquet yo me tomé conté ahí y hay como seis seis que dicen que gana Santiago y hay siete que dice Jaime Henry entonces yo como finalmente soy el que decido le voy a dar la corona a Jaime Henry en Santa Marta dejando constancia de que Santiago estuvo ahí muy cerquita si no si no pues era un empate entonces también en honor a eso entonces a Santiago Riquet también le va Café Trovador también le va Café Trovador para Santiago junto y aquí les voy a proponer a ellos dos que hagan un cambio como Santiago vive en Medellín y Jaime Henry vive en la costa entonces el perfume que teníamos para el segundo se lo damos a Jaime Henry también entonces Jaime Henry se lleva como rey Café Trovador la gorra oficial de Cultura Trova y el perfume listo esto va para Santa Marta yo ya tengo esto listo me falta entonces el perfume y cuando lo tenga se lo mando todo a Santa Marta ya ahorita me pongo en contacto con él por el whatsapp y me da la dirección y todo y a Santiago Riquet le hacemos llegar entonces el Café Trovador y le damos entonces el helado el bono de 20 mil pesos para un helado en dulce capricho también me pongo de acuerdo con él para que vea como hace para reclamar el helado y y y el café pues ya miramos como lo hacemos llegar en Medellín mucho más fácil Juan Gonzalo Benítez dice que repítela ahorita se repite usted el programa hermano Jaime Henry dice que mucha felicidad y mire pues yo la verdad estaba aquí siendo muy imparcial y como les dije al principio la idea de esto es más lúdica que otra cosa aunque también fomentar un poquito el tema de la trova pero la idea de hacer este festival se me ocurrió por Jaime Henry vamos a ver si encuentro por aquí ese audio yo no pensaba hablar de esto pero pero los voy a mostrar una vez estaba yo haciendo el programa y este muchacho desprevenidamente me mandó un audio de trova vamos a ver si lo encuentro eh ta 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 creo que este vamos a ver si este fue el programa ay Aldo muy buenas tardes de una manera especial ay yo en estos momentos me salgo de la señal ay no se preocupe compa del programa estoy a gusto voy a manejar la moto y regreso en 15 minutos para papán esa esta trova de Jaime Henry que me la mandó esto de tener fechas me la mandó a principios de septiembre eh fue la idea que me dio a mí hacer este festival del trovar entonces mire que bonito que se lo haya ganado él esto como les digo esto no estaba planeado y ustedes pueden ver los comentarios que la gente mucha gente estaba quería que él ganara pero me parece muy bacano porque eh la mayoría de ideas de este programa han salido es aquí es al aire y eso quiere decir que el programa tiene vida yo les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado hasta el final 48 personas eh eh pues pendientes del festival vamos a hacer varios festivales ya Jaime Henry no puede participar porque la idea es que a final de año vamos a hacer la gran final entre ellos yo me atrevería a decir que el próximo el otro mes hacemos otro o sea en octubre hacemos otro otro festival para que estén pendientes para que estén pendientes todos Garrapatica El Loco también vamos a hacer entonces un festival de categoría profesionales para que eh no sea tan complicado para Loco participar eh y bueno no sé a ver yo me reviso aquí que a veces se me quedan cosas por decirles bueno recordarles el domingo el conversatorio eh los que no puedan asistir vamos a tener transmisión de Facebook Live también recordarles que se suscriban los que todavía no lo han hecho al canal de YouTube donde queda el programa para el que lo quiera ver en repetición y quedan todas las secciones eh pues para 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 el que las quiera ver pues cada una ¿si o no? Juan Gonzalo hay que hacer un programa con preguntas de selección múltiple y el que más preguntas aciertes se gana un ejemplar de la trova era la vida buena idea y le propongo una vez a Juan Gonzalo que él sea el invitado para ese programa tenemos que mirar con el tema del trabajo si él puede bueno Santiago Elibardo dice Santiago gana por tener a la suegra de amiga y que la lleve a Dulce Capricho listo o que la mande ¿no? ya Santiago verá la mande con la con la nuera eh bueno Jaime Henry lo felicitamos eh le va a llegar derretido el helado a la costa bueno creo que ya estoy este es un super programa nos dice la Garrapatica que vea Garrapatica no ha empezado a participar y ya la eliminaron del primer festival pero bueno fue porque la trova llegó tarde bueno eh el orejón dice que si llegó tarde será para participar sí el rey fue Jaime Henry yo les agradezco mucho a ustedes por haberme acompañado en este programa felicitaciones a Jaime Henry y hasta el próximo martes que seguimos a las 4 de la tarde pero con serias ganas de cambiar el horario muchísimas gracias y los quiero mucho de verdad los quiero muchísimo para cantarle a Colombia unas probas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no se que en el ambiente por su clima sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y buenonas donde la naturaleza superó a la silicona rico suelo del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarajo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos guisa y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el vallelato y el forro siempre están embarandados donde el forro posea negra con el gallero llanero y el pambuco y el aguabina gozan con el sanguanero San Juan San Juan San Juan Prometro de compañeros no se me quede callao que va a cantar de a Colombia me siento inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las barandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente país de la bandeja paisa del San Cocho y la Morcilla de la fia costa madre de buño en los sinatillas en mi exótico país las terneras son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas duronas tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre y con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un voto de la selección cuando yo vivo a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera hasta abrir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos, mis paisanos ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano